Bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión. Ustedes recordarán que estuvimos tocando el tema de financiamiento y se nos quedaron pendientes un par de temas. Uno que tiene que ver con una cuestión de conocer mejor las fuentes de financiamiento. Entonces hoy voy a hablar un poquito de eso. Y el otro, las notas de concepto. Como les dijo Erick, lo que vamos a hacer es que yo les voy a presentar por unos minutos. Después voy a tener algunas oportunidades para hacer preguntas e interactuar entre nosotras. Y al final vamos a tener un buen espacio para aclarar dudas y demás. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes las notas de concepto? Bueno, ustedes seguramente habrán escuchado distintas maneras en que las organizaciones, tanto del sector privado como las fundaciones, o del sector gubernamental como las agencias de cooperación internacional o las agencias bilaterales o multilaterales, tienen distintas maneras de nombrar lo que es en realidad un resumen o una nota de concepto, una idea original previa a presentar una propuesta completa. Se les llama cartas de intención, se les llama idea de proyecto, nota de concepto, concepto de proyecto, prepropuestas. Es decir, tiene distintos nombres, pero en general se ha ido como cada vez más usando en la jerga de los donantes el, digamos, el concepto de notas de concepto, vaya la redundancia. Entonces, esta es una versión corta de la idea del proyecto que se solicita de manera anticipada al proyecto completo. Y muchas agencias lo están haciendo porque están, digamos, tienen poca capacidad para revisar propuestas completas. Es caro, ¿no? Muchas veces tienen asesores externos. Y también es una manera como de no hacer trabajar demasiado a los solicitantes cuando las ideas realmente no van a avanzar, ¿no? Entonces, es una manera de hacer más eficiente el proceso tanto de solicitud como de selección de propuestas. Y para los donantes también de tener una mayor cantidad de solicitudes que pueden revisar y que les pueden llegar a ellos, ¿no? También son importantes porque es la, es, en muchas ocasiones las notas de concepto son la manera en que tu organización se da a conocer con un donante. O sea, es la manera, es la, como la primera carta de presentación. Sea que la envíes por un email, que la presentes a través de su portal dentro de los requisitos que ellos solicitan o que la incluyas en un portafolio de proyectos, ¿no? Que tú lleves y se los, se los presentes en una reunión. Entonces, es una manera muy, este, importante de hacer una primera presentación de tu idea y de hacer una presentación de tu organización. Ajá. También te ayudan a organizar el, el, el proyecto de manera anticipada usando la teoría de cambio que, ¿se acuerdan? La revisamos y la trabajamos y discutiendo los resultados. Como te obliga este formato a pensar de manera muy estratégica. O sea, no tienes el espacio para escribir demasiado, para, este, elaborar demasiado. Entonces, tienes que ser muy, muy concreta en pensar qué quieres lograr y cómo vas a comunicar lo que quieres lograr. Entonces, te ayuda mucho a organizar tus ideas, ¿no? Este, y, y el proyecto de manera anticipada. Y también te ayuda a compartir, este, con otros potenciales aliados u otros potenciales donantes, este, el, el concepto del proyecto y a buscar, a, 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 digamos, adhesiones al proyecto de una manera más sencilla que explicar o enviar un documento de, de muchas páginas, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, el, este, hablamos un poquito sobre la, la importancia de investigar al donante y hablamos un poco sobre los distintos tipos de, de donantes o de agencias de financiamiento. No todos son donantes, ¿no? No todos dan subsidios, este, digamos, a, eh, como grants o, este, becas o, o como se conoce en México, recursos a fondo perdido. O sea, este, hay también quienes invierten y hay también quienes dan préstamos, ¿no? Entonces, dentro de toda la, la gama de financiadores, este, debemos de investigar quiénes son, eh, debemos de entender más sobre sus motivaciones, este, para que entonces la idea de, de proyecto, ahí se cortó una, una palabra, la, para que la idea del proyecto se acorde también con ese perfil del donante, ¿no? Es importante que nosotros hagamos un match de lo que estamos queriendo hacer, eh, con lo que el donante quiere lograr, ajá. Este, si ese match no existe, ni siquiera para qué intentar presentar un concepto. Eh, eh, por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, nos interesa la conservación marina, eh, y vemos que el donante también da apoyo a, a cuestiones marinas, pero a lo mejor el donante dice, yo solamente quiero apoyar el tema de contaminación y nosotros queremos, eh, no sé, trabajar temas de, de, no sé, de restauración o manejo de especies o conservación de ciertas especies y, y si nosotros no tenemos ese match, aunque pareciera que nos interesan las mismas cosas, eh, es probable que, que nuestra nota de concepto no vaya a ser considerada, ¿no? Entonces, es, el paso número uno es conocer bien al donante. El paso número dos es tener unos buenos aliados. ¿Por qué? Porque en las notas de concepto tú también vas a presentar con quién y con qué capacidad tú vas a lograr el proyecto. Y, la verdad es que hoy por hoy, este, es una cosa que los donantes se fijan mucho, es, eh, la capacidad de la organización. Este, y si tú dices, bueno, además de, 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 de mí, este, estoy trayendo cofinanciadores o estoy trayendo organizaciones que complementan mis habilidades y esto es una coalición o tengo unos aliados, eso te va a ayudar muchísimo, este, a respaldar la, el, la idea del proyecto. Después tienes que tener tu cadena de resultados, o sea, tu, el, el esfuerzo que hicimos para, para generar nuestra teoría de cambio, si recuerdan, es un ejercicio previo a escribir la nota de concepto, ¿no? Muchas veces pensamos que todo lo anterior que acabo de decir se hace después, o sea, que uno solito casi que escribe la idea y después, este, eh, intentas ver, este, cómo, luego cómo le, le escriben los resultados cuando te dicen que adelante con la propuesta y demás, ¿no? En este caso, este, este, mi recomendación es al revés, o sea, hay que trabajar la cadena de resultados y ya después que tenemos todo esto, entonces, sí, ponernos a elaborar la nota de concepto. El tener las notas de concepto también nos ayuda como ir dentro de nuestra propia organización, este, actualizando nuestras ideas de proyectos, o sea, es decir, no tenemos que esperar a que haya una oportunidad de financiamiento para presentar una, una nota de concepto. Este, este, eh, digamos, o para elaborar una nota de concepto al interior de nuestro equipo. Nosotros podemos empezar a trabajar con esto en cualquier momento, a principios del año, este, y saber, bueno, para el tema del, no sé, este, eh, de educación ambiental, para el tema de, eh, conservación o monitoreo, para cualquiera de los temas y programas que tenemos, deberíamos de tener notas de concepto elaboradas. No estar esperando a que llegue la oportunidad del donante para correr y escribir un proyecto. Este, si nosotros ya tenemos ese marco lógico hecho para el programa, si nosotros ya sabemos las metas que queremos alcanzar, si nosotros ya sabemos con qué aliados vamos a trabajar, es mucho más fácil responder rápido a una solicitud de, de financiamiento o a una oportunidad. Y lo único que tenemos que hacer es mantener esas notas de concepto actualizadas. Ajá. Y bueno, después de, de tenerlas, obviamente son la base para la elaboración de un proyecto completo, este, eh, y la propuesta completa, ¿no? Eh, las solicitudes distintas, o sea, puedes escribir, eh, digamos, no solamente una propuesta, sino varias solicitudes a partir de, este, tener una, una nota de concepto ya elaborada y acordada internamente. ¿Qué tipos de instituciones solicitan notas de concepto? Como les decía, pues, las fundaciones privadas que son más profesionales, o sea, eh, algunas que se han ido, eh, sofisticando cada vez más, que tienen mucha demanda, que tienen programas en muchas regiones del mundo. Este, ellas, este, están optando por tener estos formatos. Eh, las agencias de desarrollo bilaterales, ¿no? Este, también, eh, muchos, eh, los alemanes solicitan notas de concepto iniciales, o USA también, eh, y cada uno tiene su formato. O los fondos multilaterales, ¿no? O los fondos multilaterales, como el GEF o el GCF, ¿no? El Fondo Verde para el Clima, ellos también tienen un formato. Ustedes van a ver que la complejidad de los formatos de las notas de concepto va aumentando conforme también aumenta, digamos, el tamaño de los fondos o el tipo de institución que solicita. Es muy diferente una nota de concepto solicitada por una fundación privada, a veces, de una página o tres páginas, a una nota de concepto del GEF o del GCF, que ya a veces son de ocho o diez páginas, aunque son todavía notas de concepto, ¿no? Entonces, también tenemos que conocer muy bien las, digamos, los formatos y lo que cada una de estas instituciones nos van a pedir. Eh, es menos común, este, que encontremos que soliciten notas de concepto, fundaciones, este, que, por ejemplo, que son fundaciones muy tradicionales o pequeñas o fundaciones familiares o incluso, este, fundaciones que lo que hacen es que ellos van y buscan a sus, a quienes quieren darles fondos y solicitan la aplicación directamente de la organización. Esas fundaciones generalmente no tienen ese mecanismo y tampoco los fondos de impacto. Generalmente los fondos de impacto lo que hacen es que codiseñan los proyectos con los beneficiarios. Entonces, bueno, esto es lo que les decía antes, ¿no? No todos los donantes tienen formatos para notas de conceptos. Es, es muy importante, este, cuando, bueno, más bien, cuando los donantes no tienen ningún formato y te piden una nota de concepto, aquí les, yo les voy a presentar, pues, lo que ustedes deberían de poner en esa nota de concepto, ¿no? O sea, es lo mínimo que tiene que estar en una nota de concepto, que tú puedes hacer dentro de tu organización, pues, habiendo o no oportunidad de financiamiento, o que puedes usar para presentar a cualquier donante que te pida una nota de concepto aunque no tengan ellos un formato. Cuando el donante tiene una nota de concepto, es súper importante que lean muy, muy bien cada una de las secciones. A veces no son tan buenos para explicar ellos lo que quieren decir, este, y se queda mucho, digamos, a la interpretación de uno, pero es, es, es muy importante que tomen el tiempo para revisar muy bien lo que ellos están solicitando en cada una de las secciones, ¿no? Generalmente, la nota debe de incluir todos los aspectos de un proyecto completo, pero en una, en un formato muy cortito, de una a tres páginas. Y bueno, ya les decía esto de, del tamaño de notas de concepto en donantes más grandes, ¿no? Es muy importante que se tome suficiente tiempo escribir esto, ¿por qué? Porque a la hora en que si nos dicen que sí, ¿verdad? Y muchas veces, a ver, uno le pone mucha crema a sus tacos, como decimos en México, a la hora de escribir una idea, ¿verdad? Porque la estamos vendiendo. Y después a la hora que ya escribimos el proyecto, nos damos cuenta de que ofrecimos demasiado con pocos financiamientos, o sea, que pusimos un presupuesto muy bajito. O que se nos olvidó meter un objetivo, o que en realidad, este, lo que se puso en el proyecto no era la prioridad y nos gustaría cambiar la idea completamente. Eso realmente ya no se vale. O sea, se ve muy mal que tú escribas una nota de concepto, que digas, voy a pedir 100 mil dólares, voy a hacer esto con estas organizaciones, y que después cuando mandes la propuesta completa, pidas más dinero, este, cambies los objetivos o los aliados ya no sean los que tú dijiste. Eso se ve fatal. Este, yo, a muchas veces nos pasa también porque el plazo entre que presentan la nota de concepto y se somete al proyecto, a veces es largo y pasan muchas cosas en el medio, ¿no? Este, a veces puede ser meses, entre que presentaste la nota de concepto, te la aprueban y reciben el proyecto completo. Entonces, es muy probable que las cosas han cambiado, pero debes de tratar de ser lo más fiel que puedas a la idea original, porque si no, sí se ve muy mal. Entonces, bueno, aquí les quería yo mostrar algunos puntos de acceso, nada más como ejemplos de cómo las fundaciones están, este, tienen este tipo de mecanismos para ingresar ideas o conceptos. Entonces, bueno, vamos a checar aquí, por ejemplo, el de la Fundación Packard. Esta es una fundación bastante tradicional que sí tiene, este, un plan estratégico, ¿verdad? Muchas veces las, cuando uno entra a las, a las, a los portales de las fundaciones, se va uno muy rápido a lo que uno quiere leer y ver, y no hace el trabajo de revisar y leer cuidadosamente, aunque ellos te dicen, ¿no? Te dicen, visita nuestra base de datos de becarios, este, y de becas, revisa qué, qué nos gusta dar y qué no, etcétera. Entonces, realmente se debe de invertir un muy buen rato en cada una de las fuentes potenciales de financiamiento para conocerlas y entenderlas bien. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar aquí donde nos habla de ciencia y conservación, ¿no? Y nos dice, este, presenta una solicitud. Ajá. Si se dan cuenta aquí, lo único que nos da de oportunidad es escribir 500 caracteres. Y eso es lo único que nos da de oportunidad esta fundación. Esta fundación nos dice, deme tu nombre, tu email, tu organización, en qué, en qué, en qué, este, área programática estás interesado y dime qué es lo que quieres. Ajá. Disculpa, Rosy, este, solamente vimos el PowerPoint. Creo que tienes que compartir la pantalla de Safari. Ah, ¿también? Ah, ok. A ver, yo estoy aquí muy feliz, este, pero no se mantiene mi, ah, new share. Ok, ah, ya, ok. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Ah, perfecto. Yo estoy aquí, hable y hable. Pensé que se veía mi pantalla sí o sí todo el tiempo, pero ya había de cuenta. Ok, entonces, me regreso, este, ¿será que tengo que, a ver, se sigue viendo? Sí. Perfecto, ok, muy bien. Entonces, bueno, entré aquí, el link que tengo, este, me llevó aquí, ¿verdad? Es para los que buscan, los que buscan financiamiento. Y después, lo que yo les decía es que, bueno, acá te van dando, te va diciendo qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y te dice claramente, antes de que mandes una solicitud, revisa los objetivos estratégicos, las áreas de enfoque, ¿no? De tu área de interés. Si nosotros realmente, o sea, aquí nos lo están diciendo, pero muchas veces no lo brincamos. O sea, realmente tenemos que hacer eso, tenemos que ir y leer los documentos. También nos dice, visitan nuestra base de datos de los becarios anteriores. ¿Por qué nos dice esto? Porque si nosotros vemos el tipo de proyectos que ellos financiaron, nos damos una idea del tamaño de los fondos que ellos dirigieron a tales o cuáles proyectos y qué tipo de proyectos a ellos les interesan más. Entonces, bueno, básicamente lo que les estoy diciendo es que hay que invertir bastante tiempo en conocer la institución. Esta, por ejemplo, aquí te da la oportunidad de entrar a presentar una solicitud. Y si se dan cuenta aquí, lo único que nos da de oportunidad es escribir 500 caracteres para dar nuestra idea. Entonces, este es un extremo que se los quería oponer porque algunas fundaciones tienen este tipo de, digamos, de puertas que son muy, muy difíciles de penetrar. Porque aunque uno haga una idea de proyecto que suena muy apropiada para la fundación, si uno no tiene otros, digamos, vínculos con la fundación, si uno no ha hecho un contacto previo con la fundación, si uno no ha platicado con alguno de los oficiales de la fundación anteriormente, este, o le ha hecho llegar a la fundación algo de información, es muy difícil que la fundación vaya a leer lo que nosotros le metemos, le ponemos en este portal. Y que además lo que le vayamos a proponer en este portal sea algo relevante y oportuno para la fundación. Este, la oportunidad en que consiste en que nosotros debemos de conocer, por ejemplo, cuáles son los ciclos de financiamiento de la fundación. Si la fundación tiene ciclos que van de enero a diciembre, o si tiene ciclos que empiezan a medios de año, o si empiezan a septiembre, etcétera, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que las notas de concepto es solo un elemento de todo lo que nosotros tenemos que hacer para tener éxito en la gestión de financiamiento. Voy a regresarme a la pantalla de la presentación. Ahí, ¿dónde quedó? Ahora, ¿cómo le hago a Erin? Aquí está. Y nos vamos a ir a otra. Voy a, me dice si se sigue viendo a Erin o si ya no se ve. Este, sí, vimos este, tu pantalla de internet. Ok. El browser. O sea que se está, este, cargando. A ver si entra. Ya se tarda mucho. Está parado. Está tardando un poco. Aquí está. Este es de la Fundación MacArthur. Ajá. Algunas fundaciones tienen ahora este sistema. Es un sistema en el que tú te tienes que registrar primero. Y después ya que te registras, entonces te da acceso a que puedas llenar una, un, una, este, una nota de concepto. Eh, todas estas, estas donantes lo que tienen es que han, han creado, eh, eh, formatos que se llenan en línea. Ajá. Y que, bueno, que los puedes ir guardando, eh, ahí. Y que ellos pueden entrar y, 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 y dejarte notas de observaciones. Es un poquito más interactivo. Ellos te dejan notas de observaciones sobre tu idea. Eh, y puedes estar, digamos, acumulando diferentes ideas mientras tú tengas, diga, este, tu, tu espacio dentro de la fundación, ¿no? O sea, este, eh, generalmente tú puedes regresar y ver que tu idea a lo mejor fue revisada por algún oficial y fue descartada y a veces te ponen la razón, ¿no? O simplemente te dicen, bueno, pues no, no, este, eh, no cubrió las, los requisitos que buscábamos o lo que sea, ¿no? Pero no te, no te limita a que puedas presentar otras. Entonces, se va creando una especie de, de como, al archivo histórico de las interacciones que tú tienes con la fundación. A veces ellos eliminan algunos de estos documentos, este, también si pasa mucho tiempo. Pero es una manera en que las, las fundaciones como que están tratando de establecer una relación más cercana con la, con, con los potenciales beneficiarios. Ajá. Me quiero regresar, eh, a ver si puedo regresarme rápidamente aquí a la página. Aquí está. Ah, porque quiero que vean un poco también cómo esta fundación, porque esta fundación, eh, es una fundación que era muy tradicional, que apoyaba mucho, mucho trabajo, eh, por muchos años de conservación. Y muestra, y es una líder, digamos, dentro del sector de las fundaciones privadas acá en los Estados Unidos. Y lo que quiero es que vean cómo ellos han ido haciendo cada vez y cada vez más sencilla y, y a veces difícil, las, la, su página, ¿no? Por ejemplo, es difícil ver, bueno, aquí, aquí, ¿dónde, a dónde me voy si yo quiero aplicar para financiamiento? Es difícil, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, lo que hacemos es que buscamos aquí y fíjense cómo tienen ahora dividido el tipo de financiamiento que dan. Ajá. Lo que ellos llaman las grandes apuestas con solo cuatro temas. Ajá. Esto que ahora son los premios y que varias organizaciones están generando este tipo como de, de premios de, 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 de financiamientos. Estos son proyectos de 100 millones de dólares por proyecto, ¿no? Y, eh, la, las inversiones de impacto. Ajá. Entonces, era lo que les platicaba durante las sesiones aquí en la, en, en, en Colorado, que las fundaciones también están cambiando y diversificando la manera en que ellos están trabajando, están haciéndose mucho más específicos, ¿no? Eh, ya no existe el concepto de conservación aquí o de environment, ¿no? Es, eh, totalmente dirigido al tema de clima, eh, justicia criminal y, y los retos nucleares. O sea, imagínense los, los temas de, de la fundación. Y acá son estas becas enormes y, este, y los... Entonces, si yo entro y me registro a la fundación con una idea de proyecto, tiene que estar sobre la base de esto. Ajá. Tiene que ser sobre la base de esto, no sobre la base de lo que yo quiero, este, presentarle porque pienso que la fundación se va a interesar en mí nada más porque, no sé, este, trabajo en, en, en medio ambiente, ¿verdad? Y, y algo tiene que ver con el clima, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, ver a quiénes les financiaron, ¿no? ¿Qué tipo de financiamiento fue, eh, no? Y si se dan cuenta, mucho tiene que ver con gestión, con, entonces, eh, Estos, estos ejemplos que les estoy dando es porque, eh, me interesa que les quede muy, muy claro la importancia de, antes de escribir una nota de concepto para un donante o antes de entrar a su portal y llenar una forma para el donante, es que deben de conocer completamente si hay un match entre ustedes y el donante. Ajá. Aquí les dejé otras dos que ustedes pueden también revisar, este, pero más o menos en el mismo estilo para que ustedes conozcan, este, cómo, cómo son estos portales que ahora están haciendo todas estas fundaciones. Y, bueno, pasando a qué es lo que debe de incluir una nota de concepto, qué es lo que debemos de poner en estas, eh, una, tres páginas. Ajá. Pues, obviamente, eh, el título va a tener mucho que ver con cómo atraigamos la atención de quien lo va a leer. Eh, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de buenos títulos, pero, pues, debe ser muy, muy atractivo, corto, ¿no? Explicar el propósito del proyecto en una frase. Eh, la sección de antecedentes o descripción del problema es también muy importante. Eh, tenemos que entrar luego, luego, a decir qué es lo que queremos lograr con el proyecto. Muchas veces nosotros que estamos, a veces, formados en ciencia o somos biólogas, dedicamos, este, una muy buena parte de lo que llamamos la introducción, ¿verdad? Este, con datos de referencia, ubicación de la región, la latitud, la longitud, el número de especies, y, bueno, entonces, este, ocupamos tres párrafos y antes de llegar a decir lo que queremos hacer. En, en las notas de concepto es un poco al revés. Tenemos que entrar directo, eh, lo más pronto posible a decir qué queremos hacer y después dar los datos de referencia que, que hagan, este, relevante el problema. Pero no dar muchos datos de contexto, o sea, no se necesitan tener toda la importancia de la biodiversidad de un lugar para saber que es importante el proyecto, ¿no? Este, tenemos que ser, eh, muy concretos e ir muy rápido a lo que queremos lograr para llamar la atención de quien está revisando la nota. Eh, después tenemos que entrar luego, luego, a, eh, digamos, después de decir este es el problema, este es la, eh, lo que queremos lograr en términos amplios y generales, es entrar a, a cómo lo queremos lograr, cuál es el cambio que nosotros queremos lograr, qué intervenciones vamos a hacer, este, cuál es la innovación de lo que nosotros vamos a hacer, eh, y poner el, el, la cadena de resultados, ¿no? En la teoría de cambio, este, en la teoría de cambio puede ser puesta en una tabla, puede ser puesta en un diagrama, puede ser puesta en un párrafo más una tabla, eh, hay muchas maneras en que ustedes pueden poner esto, pero el chiste es que sea, que se pueda leer muy rápido y que sea muy claro, ¿no? Este, qué es lo que se quiere lograr. Eh, escribir un poco sobre la capacidad de la organización y los aliados es muy importante, como les decía antes, eh, también en eso se fijan los donantes, es quién me está presentando esta propuesta, y es, eh, también importante que cuando ustedes manden esa nota de concepto se aseguren que algo de información sobre ese proyecto o sobre la idea o sobre antecedentes, eh, de esfuerzos que ustedes han hecho, este, estén disponibles en, en su sitio web, este, porque que lo primero que va a hacer el donante es ir y buscarlos a ustedes en, en, en las redes, ¿no? Y ver si, si ustedes dicen, no, es que nosotros hemos trabajado en este tema o tenemos tales expertos, pues, quieren ir y ver algo donde se hable un poquito de eso, ¿no? O una nota de prensa o algo. Entonces, es muy importante también que lo que ustedes pongan en las notas, este, eh, sobre todo cuando se refiere a la capacidad de la organización, haya una manera en que el donante de manera indirecta a través de sus páginas web, eh, de ustedes, puedan como hacer esa constatación de que efectivamente, este, este, esa, esa capacidad existe, ¿no? Luego una pequeña sección que es muy importante, que puede ir al principio, puede ir hacia, hacia el final, que es decir, es, eh, ¿cómo, cómo lo que nosotros estamos haciendo, proponiendo, va a contribuir a la estrategia del donante? Y ahí es donde tenemos que buscar como las palabras claves que ellos usan en sus documentos de estrategia o, este, en, en donde nos dicen sus prioridades para casi, casi que escribir las mismas palabras que ellos ponen ahí, ¿no? Y decir, bueno, este proyecto contribuirá a que la Fundación Fulanita, este, logre su meta propuesta al 2030 de reducir en, en, en tal porcentaje la deforestación, eh, en las, eh, provocada por las cadenas de suministro, talala, ¿no? O sea, tenemos que ser, eh, usar las, casi las mismas palabras que ellos han puesto en su estrategia y entonces ellos van a hacer ese click y decir, ah, ok, perfecto, este, ellos están queriendo contribuir a esto que para nosotros también es importante. Sí, y, y bueno, y, y otras secciones muy cortitas pueden hablar sobre la sustentabilidad y el monitoreo del programa, ¿no? Este, cómo se piensa escalar, por, cómo se piensa, este, darle seguimiento a largo plazo, ¿no? Y qué, este, y qué tipo de acciones se van a hacer para poder asegurar que los resultados se están logrando. Y después un presupuesto que debe ser muy, muy general en esta etapa, este, a veces es solamente decir la cantidad que estamos pidiendo, eh, y la contraparte que tenemos, pero también, este, a veces se puede poner un poquito más sobre, por ejemplo, si se usará para qué tipo de rubros, ¿no? Si, eh, si se usará para asistencia técnica, para, eh, inversión en campo, infraestructura, o qué tipo de, de utilización se, se está pensando dar al, al presupuesto. Entonces, bueno, aquí para interactuar un poquito, este, les voy a poner aquí en la pantalla una serie de títulos y ustedes, este, me van a, eh, vamos a interactuar un rato para, para que me digan cuál es, cuál de estos títulos ustedes consideran que sería mejor, son mejores y por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este título, Tras las huellas del jaguar, un programa de conservación y monitoreo participativo. Asegurando el hábitat crítico de la cebra grevi en el norte de Kenia. Algunos de estos proyectos existen, eh. Uso de teledetección en poblaciones de pantera onca de Centroamérica. Pescadoras y empresarias, fortaleciendo redes femeninas de acuacultura sostenible en Panamá. Producción de camarón en la costa de Panamá con enfoque de género para mejorar la adaptación al cambio climático. Los guana salvaje, niños por la conservación. Alianza SAVE, sostenibilidad, adaptación y valores ecosistémicos en Chile. Eh, y ya. Entonces, abrimos los micrófonos y a ver, este, ¿cuál es de, cuál, cuál es de estos títulos les parecerá que informa más a un, a un potencial donante o, 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 o habla más sobre el proyecto que se quiere, que se quiere lograr? ¿Por qué podría ser un buen, buen título? ¿Cuáles otros pudieran ser menos? Atractivo, culto y propósito son los tres componentes. y 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 un programa de conservación y monitoreo participativo porque este me hace así como que te llama la atención de que vas a a estar este siguiendo gustando no sé un jaguar así ese título inicial pero luego este te lleva a saber que es un programa donde vas a estar conservando precisamente el jaguar pero mediante un monitoreo participativo este a lo mejor incluye este la participación de las comunidades de no sé de la población de todo aquel que esté interesado entonces fue el que a mí se me hizo interesante ¿Alguien más quiere comentar sobre los títulos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? A mí me gusta el de producción de camarón en la costa de Panamá creo que es claro en el se va a utilizar el enfoque de género para quién va dirigido de qué se trata y además aporta la adaptación al cambio climático me parece muy completo y como que no deja mucha duda interesante y, bueno, el cambio climático llama en todas partes. Gracias. Lindsay, ¿tú quieres opinar algo? ¿O si los ves, los títulos? ¿O solo nos escuchas? Este es un... Bueno, este... Entonces, sí, miren, la cuestión de los títulos es importante porque muchas veces queremos poner todo lo que queremos hacer en el título y ahora hay como una tendencia a tratar de hacerlos más cortitos y más de points. Yo lo que les podría decir es que depende mucho para quién es otra vez, a quién se le va a presentar. Nosotros tenemos, por ejemplo, un donante que su background o su, digamos, su... Los revisores van a ser gente que, por ejemplo, está más en el tema de la ciencia, pues a lo mejor el de uso de teledetección en poblaciones de Pantera Oca en Centroamérica es más apropiado, ¿no? Pero si nosotros queremos que... Pensamos que un donante que, por ejemplo, puede ser un donante individual o puede ser una fundación privada que está un poco más interesada en cómo participa la gente, en cómo, ¿no? Tras las huellas del jaguar, un programa de conservación monitoreo participativo. Estos dos títulos se podrían aplicar al mismo proyecto. Ajá. Uno nos habla un poco como del enfoque de que van a involucrar a la gente y que va a tener actividades de campo y el otro nos habla un poco del método específico, ¿no?, de la teledetección. Entonces, lo que les quiero decir es que los títulos los tenemos que pensar también en mucho con respecto a quién le vamos a dirigir la solicitud, ¿no? Y que quienes lean este título, imaginémonos quiénes son los que leen nuestra nota de concepto, si van a ser científicos, si van a ser gente que no conoce del tema y entonces, ¿para qué usamos conceptos rebuscados? Si van a ser filántropos que lo que más les interesa es como en qué vas a usar mi dinero y qué resultados vas a tener o si hay gente que se necesita más bien como inspirarlo. Entonces, yo sé que es difícil porque muchas veces no tenemos el acceso a todo ese, digamos, bajaje, pero nos podemos dar cuenta también por el tipo de proyectos que han apoyado. O sea, muchas veces estos títulos a veces uno ve proyectos que se apoyan con títulos que no dicen mucho, así como este del Bosguana salvaje, niños por la conservación. O sea, dice mucho, pero a la vez no dice mucho, ¿no? Habla como de, pues quizá es un programa de educación, quizá es un, ¿no? Pero la región es interesante, pero es inspirador quizá, ¿no? Ahora se está usando mucho, cosa que a mí no crean que me gusta demasiado y pienso que a los donantes tampoco en general, pero se está usando mucho el tratar de usar como estas acrónimos, ¿no? Como el último que les puse ahí, Alianza Safe, ¿no? Entonces, a veces ustedes ven, sobre todo en coaliciones y demás, que tratan de buscar acrónimos que expliquen el proyecto para que después el proyecto tenga un nombre corto o que todo el mundo lo conozca, ¿no? Este, por el nombre corto. Pero a veces por estar buscando el acrónimo que rime con lo que queremos hacer, digo, salen unos nombres rarísimos, ¿no? Entonces, tampoco esforzarlo demasiado, pero sí, sí es importante el título porque es la primera, o sea, la primera reacción que vamos a lograr de interés va a ser con el título, ¿no? De nuestro proyecto. Y generalmente es algo que hacemos hasta el final, o sea, le pensamos el título al final, lo cual no está mal, pero incluso hacer un ejercicio de poner tres, cuatro o cinco títulos en el grupo de trabajo y revisarlo es importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que les quiero mostrar es un poco la estructura de estas notas de concepto y cómo son un poquito diferentes según para quién van dirigidas. Entonces, voy a irme a otra pantalla y la voy a compartir, así como lo que ustedes me dijeron que debo de hacer. No sé cómo. A ver. Ahí, ¿ahí ven la pantalla? Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una nota de concepto hipotética hecha justo para un ejercicio de capacitación, pero se pueden dar cuenta como en una sola página está incluido prácticamente todo lo que estábamos hablando, ¿no? El título nos habla de lo que se quiere lograr y eso es importante, mejorando la vida de los trabajadores, ¿no? O sea, cuál es la idea, la visión global de este proyecto, está aquí claramente puesta. Inmediatamente después nos dice cuál es el objetivo de este programa, ¿no? Nos repite un poquito el título y nos dice el cómo, ¿no? Este, mejorando, a través de mejorar el cumplimiento de las leyes laborales en sectores específicos de la agricultura de Nicaragua, ¿no? Queremos mejorar la vida de los trabajadores agrícolas a través de hacer esto. Entonces, es muy claro, conciso, nos dice muy rápido lo que quieren hacer. No tuvimos que leer todo sobre cuáles son los problemas de los trabajadores, no tuvimos que leer todo sobre Nicaragua, no tuvimos que leer, no. O sea, ya aquí directamente. Y después aquí, este, nos vamos también directamente a la estrategia, ¿no? Este, cómo lo vamos a lograr. Si no, esto es porque lo pusieron todo en una sola página. Ahora vamos a ver algunos donde, sí, en dos o tres páginas tú puedes escribir un poquito más, ¿no? Pero bueno, aquí directamente nos vamos a la estrategia, ajá, y describimos entonces cómo es que se va a lograr mejorar esa vida de los trabajadores, este, agrícolas, ¿no? Y describimos más la estrategia, ¿no? Entonces aquí hablan de los derechos, la facilitación de, la creación de trabajos decentes, ajá, la habilidad para generar ingresos a través de desarrollo comunitario, la competitividad en el sector agrícola, y dicen para eso, ¿no? Vamos a, este, atender los retos que se generan de, conocer las leyes laborales, ¿no? Entonces no voy a leer todo lo que está aquí escrito, solo les quiero dar como ejemplo de cómo están ellos aquí describiendo específicamente la estrategia. Y aquí describen entonces las actividades concretas que van a hacer y los tipos de productos, ¿no? El resultado general sería este. Aquí le faltaría a este ejemplo para poder ser sistemático con la estrategia de cambio, lo que serían los resultados esperados, ¿no? Y un resumen del presupuesto. Ajá, entonces ven aquí que está, ¿para qué se va a usar? En manera muy, muy concreta. Aquí en este caso no tienen ellos contraparte, pero sí yo les recomiendo agregar la contraparte, ¿no? O sea, en qué otra cosa se va, se podría usar. Entonces este es un ejemplo y les voy a enseñar otro. Este es un ejemplo de una nota de concepto que hicimos en CIPAM para una fundación y que fue exitosa. O sea, que sí la fundación la aceptó y nos solicitó que escribíamos un proyecto completo. Y esto es más o menos lo que les decía, ¿no? O sea, aquí hablamos lo que queremos lograr, construir una red de apoyo al ecoturismo resiliente en la cuenca del Amazonas y cómo lo vamos a hacer combinando las prácticas de turismo comunitario con alianzas del sector privado, ¿no? Entonces esta es la parte de innovación que estábamos proponiendo en este proyecto. Aquí entramos escribiendo los antecedentes, ¿no? La razón por la cual queremos trabajar en esto. La justificación de por qué queremos trabajar en esto. La necesidad de apoyo para esta estrategia. La visión a largo plazo. Y luego aquí está la cadena de resultados, ¿no? El propósito global, los resultados en concreto, las actividades. Entonces una tablita así ayuda mucho a que el donante vea muy rápido lo que tú quieres hacer y qué es lo que tú quieres lograr como resultado. Luego hablamos un poco sobre quiénes somos nosotros, el centro, nuestros aliados, ¿no? Con quienes trabajamos en la zona. Y cuánto le estamos pidiendo a la fundación, por cuántos años y para qué. Entonces en dos páginas básicamente escribimos todo lo que queremos lograr de un proyecto de manera corta, sintética y directa, ¿no? El uso de estas tablitas ayudan muchísimo a, como les digo, que el donante diga ok, perfecto, lo que quieres hacer es esto. Esta es la razón por la que lo quieres hacer. Este eres tú y eso es lo que me estás pidiendo. Y luego les quiero mostrar entonces otros dos ejemplos que son más como cómo podemos usar notas de concepto en otro tipo de formato. Entonces, por ejemplo, esta es una nota de concepto que no está hecha para ningún donante en lo particular. es una nota de concepto que la institución está haciendo para buscar donantes, financiadores y lo que hace es que lo incluye en un portafolio de proyectos. Entonces, más o menos los mismos conceptos. Aquí ellos ponen los resultados que quieren lograr en... ¿Sí lo están viendo? ¿No? ¿Sí va? ¿O no? ¿Sí ven el... ¿Sí ven el... ¿Sí ven el... lo que les estoy explicando, ¿verdad? ¿El...? ¿Quieres? Sí, exacto. Sí, entonces, bueno, esto es nada más para explicarles cómo se pueden usar las notas de concepto en... en... en portafolios de proyectos. Ajá. Entonces, este es un portafolio de proyectos. Aquí habla de qué se trata. Bueno, es básicamente de agricultura familiar y soya. Y aquí habla en particular de qué es lo que quieren lograr. ¿No? Aquí están los resultados otra vez en listados. Los resultados en... en general para la parte de gobernanza. Los resultados a nivel de producción, a nivel de conservación. los números este... rápido que se pueden revisar, ¿no? Y qué es lo que se está pidiendo. Esto es una... es un libro que se elaboró para solicitar inversionistas, ¿no? Entonces, aquí se habla, bueno, cómo es que una empresa se puede involucrar. Y aquí está una lista de un menú en cómo se pueden involucrar y los socios, ¿no? El contacto para que lo puedas buscar. Entonces, las notas de concepto se pueden usar también en un formato así, este... en un formato más abierto para poder llamar la atención y atraer interés de donantes en lo general, ¿no? Este es otro ejemplo similar también de una... de una organización que busca financiamiento para desarrollar un sector de resina de pino con organizaciones, ejidos y comunidades en México y entonces tienen este cuadernito que es también muy sencillo donde dan una introducción de quién es la institución. Nuevamente se habla de, digamos, la razón, la justificación de por qué queremos lograr esto, qué queremos hacer, cuál es nuestra estrategia y cómo digamos este... cómo es el modelo de negocio en este caso y el impacto que se quiere lograr. Aquí con los datos concretos, qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se quiere lograr, el cambio esperado. En este caso tiene una sección de riesgos y después hablar quiénes son, ¿no? Lo que les decía, o sea, es muy importante decir quiénes somos. Entonces, si ven, aunque son formatos muy diferentes y usos muy diferentes de los conceptos de proyectos, nosotros podemos usarlos para distintas maneras de comunicar sobre nuestro proyecto, podemos tenerlos ya preparados para presentar, este, digamos, en, o sea, acordados internamente en el equipo y entonces es muy fácil que podamos nosotros derivar el uso en distintas cosas, ¿no? Y este es un ejemplo de una pequeña notita de concepto en 500 caracteres. Ustedes, mi sugerencia es que traten de hacer ejercicios como este, de tratar de escribir en un párrafo lo que quieren hacer. Entre más ejercicios como este ustedes hagan, más habilidades se van a generar para poder explicar en pocas palabras su proyecto y no perderse en muchos datos y contenido de contexto. Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso dice, evitando la extinción de la calandria amarilla, una estrategia de participación social, se llama el proyecto. Entonces, estamos diciendo que es el resultado que queremos lograr. Aquí no se cambia en automático, qué feo. A ver, ¿ya están otra vez aquí conmigo en el ejemplo de la nota de concepto? Sí. Ah, perfecto. Perdón, ¿eh? Todavía no conozco muy bien cómo hacer esto. Entonces, aquí hay un ejemplo de nota de concepto de 500 caracteres, lo que les decía. Entonces, evitando la extinción de la calandria amarilla, una estrategia de participación social, ¿no? Decimos claramente en el título qué queremos lograr, el resultado está puesto ahí, decimos que lo queremos hacer con la participación de la gente, ¿no? Y, por ejemplo, dice aquí, el proyecto evitará la extinción de la calandria amarilla mediante la protección del 30% del hábitat crítico en Durango, México. En los últimos 10 años, 5,000 hectáreas de los encinares se han convertido en carbón. Aves AC, con 30 años de experiencia, apoyará a 15 comunidades para establecer un área de protección de 1,000 hectáreas y planes de manejo forestal para la producción de carbón certificado. El proyecto solicita 100,000 dólares para dos años y cuenta con una contraparte de 50,000 dólares. Los recursos serán aplicados en asistencia técnica, gestión legal del área protegida y movilización comunitaria. Entonces, si ven aquí están los mismos componentes que ya hablamos, ¿no? La gran visión, lo que se quiere lograr, el contexto un poquito porque la urgencia, ¿no? Los datos duros, los resultados, ¿no? La estrategia está puesta aquí, ¿cómo lo vamos a hacer con un área de protección y con planes de manejo forestal? Ajá. ¿Cuánto queremos? ¿Para cuántos años? ¿Quiénes somos? Tenemos 30 años de experiencia, ¿no? En este caso, ¿con qué contraparte contamos? ¿Y para qué se va a usar el dinero? Entonces, aunque son bien poquitos caracteres, nosotros podemos hacer pasar nuestra idea usando esos, digamos, ese límite de palabras que a veces nos imponen, ¿no? Pero se tienen que hacer ejercicios constantes para poder hacer esta, digamos, estos resúmenes que sean contundentes, ¿no? Y, obviamente, no salen a la primera, uno tiene que trabajar varias versiones hasta que lo logra. No sé si haya preguntas hasta aquí de todo lo que les he presentado sobre la estructura en general de las notas de concepto y el uso de estas notas de concepto. No, Rosy, hasta ahorita está bien claro todo. No, por ahora, Rosy, gracias. Entonces, este, nosotros, bueno, no sé cuál ha sido su experiencia en presentar notas de concepto. lo que sí les puedo decir es que muchas veces no es la calidad solamente de la nota de concepto lo que nos asegura el resultado y a veces es frustrante porque hacemos el esfuerzo, las presentamos y nos batean, nos dicen que no, entonces nos frustramos mucho, pero es importante conocer que esa herramienta es solamente una de las herramientas para lograr el éxito en la gestión de fondos, ¿no? Pero, ¿qué puede afectar el éxito de las aplicaciones de estas notas? Más allá de lo que está escrito. Entonces, lo primero es que esto que les decía que no estamos bien alineados con las prioridades geográficas o temáticas del donante. A mí me ha pasado muchas veces que llegan organizaciones a las que yo he apoyado para ayudarles a escribir propuestas y digamos, me dicen es que, mira, esta convocatoria pensamos que nos queda perfecto y yo veo la convocatoria y veo lo que ellos quieren hacer y no queda para nada perfecto. O sea, no, este, y por más que les dices, oye, pero mira, aquí dice claramente que no ha, que su interés está en esto y esto y esto y tu proyecto sobre esto y esto y esto. No, pero sí, porque mira, si te fijas, o sea, tratan a como, de lugar de convencerse a ellos mismos que sí, este, hacen match. Entonces, no hay que perder el tiempo, o sea, si el donante no vemos de entrada que no vamos a, que no trabajan en nuestra región, aunque trabajen en el país vecino y pensamos que, bueno, es Centroamérica y tú seguro que a lo mejor sí, si vemos que sistemáticamente no han dado en nuestro país, pues ni para qué aplicar, ¿no? este, porque vamos a perder el tiempo. Entonces, eso es muy, muy importante, estar, entre más alineados estemos con las prioridades del donante, más éxito vamos a tener. El no haber sido claro o realista en la propuesta. Muchas veces escribimos proyectos que no son claros, o sea, que nadie los entiende, que, que, este, saltamos de una cosa a la otra o, o son totalmente, este, fuera de la realidad, o sea, que escribimos demasiadas actividades, demasiados objetivos, demasiados resultados, este, y que entonces, eh, nada más, al verlo así, el donante dice, no, esto, o sea, ¿qué es esto, no? Pues esto no, no lo van a hacer. Entonces, si se dan cuenta, entre, o sea, tres, cuatro resultados máximo, ¿no? Este, dos o tres actividades máximo por resultado, ¿no? Este, y para una nota de concepto, pues, la verdad es que, dos actividades máximo por resultado, un, un, una, una declaración de impacto, ¿no? O sea, usando su cadena de resultados, su teoría de cambio, y, se acabó, o sea, este, no exagerarle mucho ahí a, a que vamos a cambiar el mundo con la propuesta, ¿no? A veces también hay malas traducciones al inglés cuando se presentan los proyectos, y eso hace muy difícil leer la, la solicitud. A veces no estamos alineados con lo que normalmente financia la fundación, esto puede ser tanto hacia abajo como hacia arriba, este, a veces pedimos muy poquito para una fundación que da de 100 mil, 200 mil dólares, y le pedimos 15 o 10, pensamos, bueno, es que le vamos a pedir poquito, yo creo que sí nos va a dar, no, este, ¿por qué? Porque a ellos les cuesta lo mismo manejar un, una beca de 10 mil dólares que una de 200, y ellos, si ellos, su promedio que dan, o su mínimo que dan, este, que ustedes lo pueden revisar en los, en los becarios que han recibido antes, este, es consistentemente, digamos, arriba de una cierta cantidad, pues tratar de que al menos esté en el mínimo, ¿no? Igual para el máximo, o sea, si nosotros vemos que le dieron un donativo a un, a una organización de un millón de dólares, pero es el único donativo que está en toda su base de datos, y nosotros vamos y le pedimos un millón porque ya le dieron a alguien más, pues no quiere decir que a nosotros no lo van a dar, porque hay muchas condiciones por las cuales a lo mejor ellos dieron esa única vez, un millón de dólares, ¿no? Y puede ser que sea un perfil de, de organización completamente diferente a nosotros. Muchas veces, los donantes, sobre todo, que están acá en Estados Unidos, dan ciertos montos a las organizaciones en los Estados Unidos y otros montos a las organizaciones fuera de los Estados Unidos, ¿no? O dan recursos en, digamos, para fideicomisos y fondos de capital a universidades que, pues, a lo mejor nunca se la van a dar a un gobierno o a una ONG fuera de los Estados Unidos. Entonces, es muy importante también que los costos estén alineados. Otra razón por la cual no, no, este, a lo mejor no vamos a tener buenos resultados, puede ser que, que otros donantes tengan malas referencias de nosotros. Si nosotros quedamos mal con algún proyecto, si no entregamos los resultados, si no entregamos los informes, o sea, si nuestra reputación está afectada, eso, aunque ustedes piensen, bueno, este es otro donante, no se va a dar cuenta, no, sí, ellos se comunican y, este, y muchas veces consultan, ¿no? sobre todo si estamos hablando del mismo campo, ¿no? Si estamos hablando, no sé, de temas marinos o de conservación de ciertos grupos de especies, entre ellos se conocen y muchas veces esas malas referencias nos batean también. Lo que les decía sobre que no hay una match de nuestra capacidad con lo que estamos diciendo en la propuesta, este, sobre todo, es muy importante que tengamos siempre estos como recursos adicionales disponibles si nos piden el organigrama que esté ahí, este, si nos piden, o sea, siempre estar como listos a que nos, nos van a pedir información adicional. Simplemente puede ser que, que algún revisor, este, dijo, bueno, este es un buen proyecto, pero si lo comparo con estos otros tres, este, no es tan prioritario, estos otros tres son más importantes para la fundación y, aunque sí me gusta mucho, pues, esta vez no le va a tocar. Muchas veces así pasa, este, digamos, es una competencia, ¿no? Y, pues, así lo debemos entender. Y el que simplemente no te conocen, o sea, esta cuestión de no saber quién eres, este, sí afecta, ¿no? Porque, el no tener como un track record que se llama, una trayectoria previa sobre quién te ha financiado, cuánto te ha financiado, este, qué te han apoyado, eso genera, pues, esta incertidumbre de poder, este, trabajar con, con organizaciones nuevas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones, este, finales? Ya estamos entrando al final del webinar, de la presentación. Este, bueno, uno es que no, no hay que reaccionar, o sea, hay que ser proactivos y no reactivos cuando hablamos de gestión de financiamiento. Ajá. En lo general, y estoy hablando más por el lado del sector de la sociedad civil, pero también en el gobierno, somos reactivos, esto es, nos llega la convocatoria, la tenemos ahí guardada, sabemos que la fecha límite es, no sé cuándo, este, digamos a, vamos a decir, es el 15 de enero, y entonces como que nos volvemos a acordar de eso como unos cinco días antes y luego estamos corriendo el día anterior para meter el proyecto. Así no se puede, o sea, así obviamente no vamos a tener tanto éxito como si somos más bien proactivos, ¿no? Y la proactividad tiene que ver con tener una lista de prospectos, o sea, saber a qué donantes quiero y yo empezar a cultivar, qué donantes me quiero acercar, cómo me voy a acercar con esos donantes de manera anticipada, cómo estar bien segura que mi información de mi página web está actualizada, empezar a trabajar mis notas de concepto al interior de mi equipo, acordar las cadenas de resultados, entonces, estar bien preparada ¿para qué? pues para que cuando aparezca la convocatoria yo ya tenga muchos insumos y pueda empezar a trabajar con la idea del proyecto lo antes posible o cualquiera de mis compañeros o compañeras, ¿no? Que ese también es otro tema, o sea, a veces en las organizaciones solo una persona o dos sabe cómo escribir estos proyectos o estas notas y entonces se le queda toda la carga a esa persona y muchas veces por eso, pues a veces acaba haciéndole uno o dos días antes. Si nosotros trabajamos esto de manera productiva anticipada prácticamente que también se puede delegar y más personas de la organización van a tener habilidades y pues entonces se puede delegar el que se empiece a construir la nota de concepto o la propuesta y que después se pueda revisar por los demás aliados o el personal, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Discutir la idea del proyecto en el equipo es súper importante. Muchas veces empezamos la idea del proyecto escribiéndola y no en una sesión de, pues nada más digamos de creatividad, ¿no? De decir, a ver, pues cómo nos imaginamos este proyecto, quién nos imaginamos que pudiera estar, como de qué tamaño, ¿no? Que queremos lograr, qué datos tenemos, qué datos no tenemos, dónde los conseguimos, etcétera. Muchas veces lo que pasa es que está el formato y se sienta una persona y empieza a llenarlo, ¿no? Y entonces le empieza a pedir a otros, oye, es que dame tal dato, dame tal otro dato, llénale aquí, pero no hay un trabajo de equipo de discusión y si no hay ese trabajo de equipo de discusión de creación colectiva, pues es, muchas veces por eso los proyectos salen, como decimos, medio Frankenstein, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya uno le metió mano y el otro también y entonces no hay una idea clara, ¿no? Esto que les decía, asegurar que las ideas más fuertes del proyecto se encuentren en el primer párrafo, ¿qué vamos a hacer y por qué? Y después se pueden dar todos los antecedentes y otros datos desde el título, ¿no? Evitar el lenguaje complejo y el uso excesivo de términos técnicos, a menos que el donante sea del campo de la ciencia. Muchas veces ponemos toda la gran lista de especies, ¿no? que están ahí en la región y todo y bueno, pero si el donante realmente no es ese subcampo, pues no es necesario, ¿no? Ahora, si el donante sí es ese subcampo y es lo que va a ver, bueno, sí, sí es importante, pero es decir, no tenemos que darle el mismo tipo de información a todos. Y lo que ya les decía, este, es muy importante que el documento comunique una visión y una idea del cambio que se quiere lograr, cómo son las cosas hoy y cómo será con el proyecto y no solo una lista de necesidades y actividades. Muchas veces hacemos las solicitudes así como frías y cuando uno las lees se sienten frías, como que no se ve el corazón y sí tiene que ver el lenguaje que se usa, la manera en que se proyecta esa visión, la manera en que uno como que va enamorando si quieres al lector, es muy importante. Entonces, también por eso es que si se hacen con un poquito de más anticipación, se pueden leer, se pueden revisar, se pueden mejorar y entonces el chiste es que cualquier persona que ustedes le pasen la nota de concepto y la lea, le entienda y diga, oye, sí, me suena muy bien este proyecto, ¿no? Entonces, compartir borradores con gente que no está totalmente relacionado con ustedes o que no está, no conoce los detalles de los proyectos, alguien externo, es muy útil porque entonces así ustedes pueden tener una retroalimentación, les pueden decir, oye, este párrafo realmente no entendí qué quisiste decir o no me quedan claras las actividades o, o sea, como tener un primer filtro antes de poderla presentar. Y eso es todo, espero que les haya sido útil y aquí estamos para preguntas y respuestas. Si han tenido ustedes experiencias presentando notas de concepto y las quieren compartir ahora, sería muy bueno. ¿Cómo les ha ido con eso? y qué de la presentación creen que les pueda servir para mejorar la forma que ustedes diseñan y presentan estas notas o las usan para su gestión de financiamiento. ¿Alguien me escucha? Sí, sí, escuchamos. Ok. No, Rosy, yo quería dar las gracias porque ya hacía falta escucharlas. después del seminario hace, ¿qué? Dos meses ya. Y en cuanto a experiencias, bueno, nosotros ha sido, bueno, y vi a las chicas ahí viéndose cuando dijeron que a los cinco días estábamos escribiendo las propuestas, pues, pasa bastante y nosotros sí, tal vez no tenemos este borrador o el documento con todas las indicaciones que usted nos está indicando hoy, pero sí tenemos ya como un machote, decimos nosotros, una base y más que todo lo hemos estado utilizando con algunos donantes que son, que tenemos, que ellos nos solicitan como para ver más o menos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos venido haciendo y pues nos ha salvado varias tandas porque ya teníamos ese historial y lo hemos podido ir actualizando como usted lo mencionaba. Muy bien, muy bien y quizá con algunas de estas ideas puedes revisar esos, ese machote y ver si se puede mejorar un poquito o tal vez ver cómo se puede generar de ahí mismo para distintos tipos de donantes, ¿no? Lenguaje adecuado para cada tipo de donante, etcétera. Correcto. Rosy, pues primero que nada agradecerte esta compartición de conocimientos que nos haces y por otro lado compartir la experiencia que yo tuve con la Comisión Federal de Electricidad y fuimos un equipo de gente a gestionar un apoyo precisamente para un proyecto de, que incluía reforestación y aquí nosotros, o sea, bueno, la nota del concepto no precisamente era como para este, tener un, hicimos una nota de concepto para que ellos la leyeran primero y luego nos invitaran al espacio, pero aquí también hubo otro elemento que me parece interesante recalcar que es el acercamiento también directo con algunos de los miembros de las instituciones que a veces donan. Eso es también muy importante, ese acercamiento que uno puede hacer de forma directa con varias instituciones, ya sean educativas o también instituciones de índole gubernamental que a veces están creo que con mucha disposición de trabajar en un sentido de vinculación y que se pueden crear pues nexos interesantes, ¿no? Y para mí creo que la vinculación es una estrategia que permite que no solamente durante el transcurso de un proyecto se pueda obtener el recurso, sino después se creen también nexos de colaboración contigo. No, lo que dices es completamente cierto, yo lo mencionaba al principio de la presentación que las notas de concepto es solo una herramienta dentro de muchas cosas que tú tienes que hacer para la gestión de financiamiento, ¿no? Y una es completamente el tratar de tener vínculos, acercarte al donante de alguna manera. Muchas veces hay donantes, bueno, hay colaboradores que sí lo permiten y se crean estas alianzas y a veces terminan en la canalización de recursos o apoyos en especie o en donativo con financiamiento, pero hay donantes que realmente son muy difíciles, ¿no? O sea, que no salen, pues, que no te abren la puerta tan fácil. Entonces, hay que siempre buscar la manera entre más nos conozcan y entre más sea a nivel personal, mejor. O sea, acá en el seminario decíamos, les decía yo que, pues, una de las, ¿cómo se llama? reglas de oro, de la recaudación de fondos es que la gente le da a la gente. O sea, al final es como los enamoras, ¿no? Los enamoras porque tu liderazgo les demuestra seguridad, ¿no? Porque tu organización les inspira, porque lo que has hecho es evidente y tiene resultados, porque ellos quieren estar contigo, ¿no? O sea, si tú tienes todas esas cosas o alguna de esas, los donantes quieren estar contigo, quieren estar con quienes producen resultados, son exitosos, son honestos, son transparentes, tienen un peor, ¿no? Pero a veces lograr el que te conozcan es muy difícil. Entonces, las notas de concepto a veces para algunos casos es la única manera que tenemos para que nos conozcan. O también, como ahorita lo que se mencionó, nos saca del apuro el tener la nota de concepto. ¿Por qué? Porque a veces se te presenta la oportunidad o te llega una, o te llega un consejero o un aliado y te dice, oye, hay una institución que nos quiere apoyar pero quiere saber como qué estamos haciendo. ¿Tienes algo para que yo les dé? Y bueno, sí, sí tengo, ¿no? Aquí está. Entonces, digamos, es muy versátil el uso de estos documentos y es como para tenerlo en tu cajita de herramientas. Pero estoy completamente de acuerdo que no hay nada que cambie la relación personal. entre más logremos acercarnos a cualquier aliado donante que nos apoye es mejor. Gracias. Sí. Rosy, Lindsay escribió algo en el chat y creo que no tiene micrófono así lo voy a leer para compartir con todos. Lindsay dice que fue un gusto escucharte, Rosy. Y para ella ha sido muy importante la parte de no perder tiempo haciendo propuestas que no calcen en nuestras organizaciones. En su caso, pasa mucho, la gente quiere que uno aplique para todo y es una gran pérdida de tiempo y también dice que ese concepto de buscar un buen match es súper clave. Gracias. Ok, Lindsay, pues sí, yo creo que a veces uno aprende a partir de las, digamos, de los golpes, ¿no? Pero sí es cierto que a veces también en las organizaciones sobre todo de las sociedades civiles o en EGES hay otros niveles, por ejemplo, a veces los consejeros que no están tan profesionalizados en la cuestión de la recaudación y que sí piensan que pues si escribimos tal o cual cosa nos van a financiar y resulta que no, ¿verdad? Entonces, es complicado a veces manejar eso y como, y yo creo que entre las fundaciones y los donantes se van volviendo más especializados, pues nosotros también, o sea, nosotros también tenemos que ser más especializados para buscar a los que hacen un buen macho con nosotros, ¿no? O diversificar las maneras en que escribimos o gestionamos financiamiento, ¿no? No solamente a través de propuestas. Sí, yo tengo un comentario, buenas tardes, habla Elisa de México. Sobre eso que dice Rosa María, bueno, y ante todo muchísimas gracias por el webinar, por toda la información, sobre esto que dices de diversificarnos. Siento que para muchos de nosotros un gran riesgo ahora mismo es que las fuentes de financiamiento se están diversificando. Creo que los donantes están entendiendo esta necesidad y ellos mismos están tomando la, 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 el punto de ventaja y están diversificando las formas en las que, en las que apoyan proyectos. Mencionabas los fondos de impacto, inversiones de impacto, hay mucho ahora de todo esto del crowdfunding, ¿no? Como que nos estamos, ellos y ellos se están alejando de las fuentes tradicionales de donación, de donación a fondo perdido y nosotros tenemos que responder a, a, a estas tendencias y al, y estoy segura de que para muchos de nosotros si llegara complicado responder a las formas tradicionales de donación, ahora responder a las nuevas tendencias es aún, es un punto más de complejidad. Entonces, eh, mi pregunta a Rosa María va en relación a esto, ¿cómo? Estoy segura de que en el diplomado se, se platicó mucho sobre estas nuevas fuentes, entonces no quiero generar entropía en, en, en esta ronda de preguntas, pero, básicamente, me gustaría conocer, eh, cómo todo esto que nos has hablado sobre, eh, las, las cartas de interés o las, las notas de interés, ¿cómo opinas que han de, eh, responder a estas nuevas tendencias? O sea, ¿cómo, entiendo que lo que nos hablas está muy dirigido a los, a las formas tradicionales, si en vez de a un donante tradicional, eh, nos estamos enfrentando a un fondo de impacto, ¿cómo opinas que estas, eh, estas, estos consejos que nos estás dando, eh, han de, han de, han de, han de variar? Eh, no sabía, por ejemplo, que MacArthur tiene ahora un, eh, un fondo de impacto, por ejemplo, o sea, si veo que, que las, las grandes bestias, las, 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 este, los grandes financiadores están, están cambiando, eh, entonces, no sé si nos puedas dar un par de, de consejos sobre cómo nosotros también cambiar nuestro speech. si estás en modo mudo y estoy tratando de compartir otra vez otra pantalla, eh, perdón, no soy tan buena con esto, ah, ya, aquí estoy, ok, si me ven, si me ven, si me ven, si ven el ejido verde ahí, bueno, este documento, este, y el otro que está aquí, bueno, que es la otra cosa, verdad, este, eh, ahora, este, este folleto que está aquí, que les estoy mostrando, que les puse un ejemplito nada más, es de un programa, eh, de un gobierno estatal en Brasil, del gobierno de Mato Grosso, y este es una, es para presentar a inversionistas de impacto, entonces, es lo que les decía, o sea, tú puedes conformar con una nota de concepto, ¿no? Y es lo que tiene, es una, una lista de proyectos aquí, que se pueden hacer en cualquier parte del Estado, y está hecho pensando en inversionistas, ¿no? Nos trae una primera introducción sobre el Estado, y todo este tipo de cosas, que es el programa jurisdiccional, y luego ya entra directamente a los, a los proyectos, ¿no? Y los proyectos son con alianzas de organizaciones, a veces de la sociedad civil, o con organizaciones productores, y demás, pero es lo que están buscando, mirad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Está, este, un grupo que es más bien un, un sector, un empresario, está Nature Conservancy, está, está una ONG local, este, entonces, esto muestra como las alianzas multisectoriales, y eso es también el otro cambio, o sea, es decir, ya no, ya el mundo de, digamos, del desarrollo sostenible, de la conservación, y de, bueno, la cuestión es de cambio climático, nos están obligando a tener más escala, nos están obligando a hacer alianzas nuevas, y entonces es mucho más atractivo tener programas que están respaldados por múltiples actores, que tienen impactos más grandes, y además pueden recibir inversión, no solamente donativos. Entonces, este es un ejemplo de, por ejemplo, cómo puedes usar una nota de concepto, está, es un poquito diferente a lo que les puse en general de los contenidos, pero si ustedes se dan cuenta, trae más o menos los mismos contenidos, organizados de otra manera, pero trae los resultados, trae el impacto, trae quiénes somos, ¿no? Etcétera. Esto está hecho para, para justamente buscar inversionistas. Con esto salen, y han, han logrado que algunos, este, inversionistas de impacto, este, les canalicen. Este folleto también, este proyecto también, este folleto que hicieron, es para buscar inversionistas. Por eso es que tienen esta sección, del modelo de negocios, ajá, y de por qué es sustentable, cuánto están, cuál es la inversión que ellos, este, requieren, y demás, ¿no? Obviamente, que cuando ellos ya entran a un contacto de un interesado, pues ya entonces, pueden presentar, este, modelos financieros, y otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, la otra cosa es que hay nuevos jugadores, y el sector privado, está entrando a jugar muy fuerte, a, a movilizar recursos, y movilizar recursos, eh, multilaterales, bilaterales, y también de, de otros inversionistas de impacto social. Entonces, ya no, la cancha ya no es solo de las ONGs, o de, este, los gobiernos, ¿no? Sino que ya hay otros jugadores también. Entonces, todo eso está cambiando, y tú tienes mucha razón, en que nosotros también nos debemos de mover a, a esos cambios, y ser más proactivos, en construir alianzas novedosas, en pensar afuera de la caja, en, este, en construir proyectos que a lo mejor enlazan, este, distintos tipos de actores y sectores, y de, este, presentar estas cosas, no solamente a los donantes tradicionales, sino también a, este, posibles inversionistas. Completamente de acuerdo. Gracias. Rosy, yo tengo varias preguntas. Adelante. Este, eh, pues, yo no tengo experiencia aún en lo que son estas notas de concepto. Prácticamente los proyectos que yo he presentado, pues, han sido internos ahí en la institución, y pues no, de mi parte, este, nunca los he hecho, este, solicitando donantes externos. Pero bueno, este, a lo que me, este, he dado cuenta, o, ahí mismo en el trabajo, estamos interesados en, buscar o solicitar, apoyo, para un proyecto que traemos de un centro de capacitación de incendios forestales, precisamente, que sea así a nivel internacional, y pues obviamente necesitamos mucho recurso. Pero bueno, para hacer una nota de, de concepto y buscar este donante, es necesario tener como base el proyecto, este, extenso, o es solamente el preparar nuestra nota, trabajada en el análisis de, de este proyecto, y presentarla a aquellos donantes que tengamos visualizados, o, o si tenemos que tener ese proyecto base en extenso, para que una vez que, suponiendo, este, un donante sea, este, este, pues necesite o se requiera conocer todo este proyecto. Este, es muy buena pregunta, Rebe, porque a veces, este, a veces tú puedes hacer estos resúmenes, que básicamente esto es la, la nota de concepto, un resumen de una idea más grande, después de que tienes un proyecto ya elaborado, ¿no? para poderlo vender, usarlo como una manera de venderlo, o presentarlo. Pero también lo puedes hacer al revés, que es generalmente como lo hacemos, que es tener una idea, este, y no desarrollarla tanto, hasta que no haya la posibilidad de financiamiento, para, precisamente, no usar mucho tiempo. En este caso, de lo que ustedes quieren hacer, como me imagino, tendrá un costo alto, me imagino, requerirás, este, pues, o sea, es un proceso más o menos complejo, ¿no? No, no siento que sea algo sencillo, crear un centro internacional, de lo que estás mencionando. Entonces, quizá puedes, este, tener una, una nota de concepto preliminar, en donde algunas cosas, eh, quedan como por explorar, como parte de la primera fase. O sea, tú puedes poner en, en este proyecto, por ejemplo, lo que vas a hacer fácil, ¿no? Y que la primera fase, a lo mejor, va a tener que ver con costear más el proyecto. Porque una de las, de los riesgos que, que tendrías, es que si tú pones ya un costo, en la nota de concepto, y el proyecto realmente es mucho más caro, este, pero tienes, necesitas financiamiento, para poder hacer la planificación, hacer, digamos, este, las estimaciones de costos, hacer las proyecciones. Si vas a construir unas instalaciones, o van a ser contraparte, o van a comprar tierra, o qué sé yo. Este, entonces, dependerá mucho, qué tan complejo sea tu proyecto, y tú puedes poner fases, ¿no? Entonces, lo que vas a pedir, son como aproximaciones, al desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, la primera fase puede ser, eh, un estudio de factibilidad, este, y que tiene tal costo, y la segunda fase puede ser ya, este, digamos, la, la, el establecimiento, digamos, de la infraestructura base, ¿no? Y, el diseño del currículum, y la tercera fase, y los convenios, y la tercera fase puede ser ya la implementación, ¿no? Y para esas fases, tú podrías requerir distintos tipos de recursos, y distintos tipos de apoyos, para hacerlo realidad. Entonces, sí, puedes hacer una nota de concepto, de tres páginas, cuatro páginas, eh, no necesitas el proyecto completo, eh, porque a lo mejor es mucha inversión de tiempo, ahorita, hacer el proyecto completo, pero sí tener una idea de cómo es que tú piensas que ese proyecto podría realizarse, ¿no? ¿Cuál es tu estrategia para que se realice y para que tenga éxito, lo más importante que vas a tener que demostrar en esa nota de concepto es que tú tienes el apoyo de la institución para hacerlo, ¿no? 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 Incluso la nota de concepto puede ser para ganarte el apoyo de la institución adentro, ¿no? Este, para presentarlo a tus, a tus jefes o a, no sé, ¿verdad? Este, eh, autoridades dentro del mismo gobierno, ¿no? Entonces también puedes usar la nota de concepto para venderlo primero adentro, ganar adeptos y ya después con eso mejorar la nota y salir afuera, ¿no? Muy bien. Trabaja en tus, en tu marco lógico, este, en tu marco lógico, en tu, digamos, en tu teoría de cambio, ¿no? En esto, ¿qué quieres lograr? ¿Cuál sería el impacto? Eh, ¿cuáles serían los beneficiarios, ¿no? Eso va a ser el corazón de la nota y después piensa en estas fases, ¿no? De la estrategia, ¿cómo lo, cómo lo podría yo implementar? Fase uno, fase dos, fase tres. Muy bien, muy bien, gracias. Y si quieres, este, cuando tengas el borrador, me lo mandas y le echo un ojo. Sí, está bien, Rosy. De hecho, parece que vamos a coincidir próximamente. Espero se haga. Este, luego platicamos. Ah, bueno, ok, sale. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿O ya quedaron resueltas las dudas? Hola, Rosy. Hola. Este, pues, no, no es pregunta, a mí, actualmente, me recordó mucho ya cuando veíamos la nota esta de 500 caracteres, me recordó mucho cuando estuvimos elaborando el discurso. Y siento que además es un insumo que podemos darle, pues, esa utilidad, ¿no? Como concreto, este, con la información muy específica de lo que se quiere transmitir, sobre todo para el gran reto de comunicar lo que queremos hacer, me parece que también se puede aprovechar por ahí. Pero era más bien como esa reflexión y lo que yo en realidad quería era agradecerles, tanto a ti como a Erin, por darme y darnos la oportunidad de que pudiéramos participar aquí en el equipo en extenso, porque, pues, nos ayuda sobre todo a profesionalizar nuestras capacidades y aportar mucho más en esta, pues, en esta gran necesidad que hay dentro de nuestra institución, específicamente, de ser mucho más estratégicos, de planear, de coordinarnos, y sobre todo es un tema que hemos venido practicando aquí al interior del equipo, de esa necesidad, ¿no? Y que más allá del financiamiento, funciona también para el tema de planeación estratégica. Entonces, a mí me ayuda mucho que el resto de mis compañeros del equipo estemos, obteniendo la información de primera mano de alguien con tanta experiencia como ustedes, y justo, pues, nos da como el camino mucho más claro, ¿no? De cómo debemos de caminarlo y cómo debemos enfocar nuestras próximas reuniones para hacer toda esta planeación. Y nada más era eso, agradecerles, y pues también ahí nos estaremos viendo para el próximo webinar, que justo también va a ser muy enriquecedor en términos de trabajo, con el equipo. Buenísimo, excelente. Bueno, pues, si no hay más preguntas y comentarios sobre la presentación, pues, a mí me da mucho gusto escucharlas, y aprovecho para mandarles un gran abrazo, mis mejores deseos para el próximo año. Nos veremos en el siguiente webinar. Y, bueno, Erin quizá les pueda informar muy brevemente, todavía estamos compilando materiales y demás para compartirles el Dropbox, pero, pues, estamos siempre bien pendientes de ustedes, bien contentas de haber tenido la oportunidad de convivir y de conocerlas, y, pues, seguimos enlazadas y en contacto para lo que sigue del cierre de los pendientes del seminario, y en el futuro también. Un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!